El llamado que han hecho dos de los empresarios más ricos del país a sus empleados de no votar por Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, es una coacción del voto y es un delito. Así lo señaló en recorrido por Torreón el candidato al Senado por Coahuila por la citada coalición Armando Guadiana Tijerina, en el cual dijo que los empresarios solo deberían invitar a sus empleados a votar. Le va a hacer a Andrés Manuel López Obrador, es la realidad, porque yo creo que entre más ese señor, entre más quiera coaccionar, porque eso es coaccionar el voto y es delito también. Entonces, pues digo, imagínense, Dios, está vergonzoso. Yo como presidente de una compañía, como una presidenta de una compañía, pues si no, vean, piensen y razonen. Bueno, ¿qué cree que sus ingenieros, abogados, licenciados, no tienen la capacidad y la inteligencia, hasta el obrero más humilde que nada más sepa leer, para definir a por quién va a votar? No, no, no tenemos nosotros, nosotros cuando vamos y hacemos proselitismo, no andamos con que vas a votar por volarnos. No, pedimos, nos invitamos a votar. No tiene afectación alguna, lo que diga cualquier capitán de empresa, y que lo que deben decir es, no, pues voten por quien quieran ustedes, ¿verdad?